Ganadores, ganadoras, amantes de la salud extrema, me habéis pedido muchas veces que hable de batidos post-entreno, de proteínas, que proteína es la mejor, de suplementación natural, que qué opino, que si tal, que si cual. Así que voy a hacer algo mucho mejor que eso. Te presento el batido Mario Luna, el batido oficial de salud extrema. Un batido que ha ido evolucionando con el tiempo y que probablemente seguirá haciéndolo. Así que no te preocupes demasiado si al principio no puedes conseguir todos los ingredientes o si alguno no te gusta nada. Puedes ir combinándolo, puedes ir haciendo cambios, conseguir tu sabor y lo importante es que cada día tu batido mejore, que forme parte de ese proceso Kaizen de mejora constante. Si hago así porque lo tengo tatuado, es de las pocas cosas que yo me he tatuado. Yo no soy tatuajes, pero mira, Kaizen, mejora constante. Porque verás, si tienes la suerte como yo de poder entrenar en ayunas y justo después tomarte este batido post-entreno, que tiene tantas propiedades, tú imagínate cómo va a ir el resto del día. Estás sentando ya una base, estás generando una inercia para que a partir de ahí todo lo que ocurra se convierta en tu aliado, para que sea mucho más fácil mantener tu disciplina, para que sea mucho más fácil decir, joder, he empezado tan bien, pues voy a seguir mejor aún. Eso sí, consulta con tu médico, consulta con un experto, porque esto tiene muchos superalimentos, tiene muchos suplementos y cada persona es un mundo. Así que tú eres responsable de tu propia salud y tú ya sabes que esto simplemente es mi propio proceso de experimentación que comparto contigo. Vamos a ver si no se me cae, pero es que te lo quería poner todo en un platito para que veas que es muy sencillo. Además lo tienes en las cantidades aproximadas que yo me tomo. Mira, aquí tienes el whey, es decir, la proteína de suelo de leche en polvo, el kéfir, el plátano, el plátano macho, el jengibre, la canela, el cacao, el colágeno, con el ácido hialurónico, el zinc, la chlorela, la espirulina, la moringa y el magnesio. Vamos a darle un rápido repaso a cada uno de ellos. Proteína de suelo de leche. Estamos hablando de un batido de proteínas post-entrenamiento, así que vamos a empezar por el ingrediente estrella. La proteína. En este caso es proteína de suelo de leche, pero si no quieres tocar los lácteos en ninguna de sus formas, puedes usar cualquier otro tipo de proteína. Proteína de huevo, proteína vegetal, proteína cárnica, lo que te dé la gana. En lo que sí que te voy a definir muchísimo, muchísimo, es que hablemos de proteína neutra. Es decir, sin ningún tipo de sabores, sin ningún tipo de edulcorante, sin ningún tipo de porquería. Plátano. Vamos con el plátano. ¿Por qué le pongo plátano? Por dos razones. Una es porque es el mejor edulcorante natural que existe. Te recuerdo que estamos hablando de proteína neutra, sin sabores, sin edulcorantes, sin ninguna porquería. Así que esto le va a dar un sabor impresionante. Y además, estamos hablando de un alimento que tiene muchos minerales, que tiene muchas propiedades y que va a servir perfectamente para reponer tu glucógeno después del ejercicio. Plátano macho. Plátano macho crudo. Que, por supuesto, vamos a pelar como todos los plátanos antes de comérnoslo. ¿Por qué? Pues principalmente por su efecto prebiótico. Porque este amiguito, aquí donde lo ves, está repleto de cristalitos de almidón resistente. Y llamamos resistente a este almidón porque va a resistir la digestión y va a llegar prácticamente intacto al intestino grueso, donde va a alimentar la clase de bacterias buenas que tú quieres tener, la microbiota que te interesa fomentar. Y, por supuesto, además, es rico en minerales y otros micronutrientes. Jengibre. Un buen pedazo de jengibre. Porque este pariente cercano de la cúrcuma, ¿as oído bien? Pues hay múltiples beneficios. No podemos entrar en todos ellos. Pero déjame que te diga que, entre otras cosas, su gingerol lo hacía antiinflamatorio, antibacteriano y antioxidante. Además, tiene un efecto muy cardiosaludable y va a ayudar a mantener los niveles de glucosa óptimos en sangre. Crucial, crucial, crucial. Pélalo. La cáscara es muy peligrosa. Pélalo bien. Yo no lo voy a echar así, lo voy a pelar antes. Kéfir. Kéfir de leche ecológica. Por dos razones. Una es que, por supuesto, es un alimento súper completo, que al estar fermentado, te evita muchos de los problemas que da la leche. Y otra, y más importante todavía, es antes hemos hablado de los efectos prebióticos del plátano macho. Pues bien, en este caso, no son prebióticos, son probióticos. Es decir, esto viene cargadísimo, pero cargadísimo, de una cantidad y variedad de bacterias beneficiosas que no te puedes imaginar. Y de nuevo te digo, si pasas de los lácteos, me parece súper bien, puedes añadir otros tipos de kéfir. Kéfir de leche de coco, kéfir de agua, hay muchos tipos, investigalo. Pero no te prives de sus beneficios probióticos. Colágeno y ácido hialurónico. Colágeno. Porque el colágeno juega un papel fundamental en múltiples procesos de regeneración interna. Especialmente en todo lo que tiene que ver con la salud articular. También, por supuesto, tiene un efecto fundamental sobre las uñas, sobre la piel, sobre el cabello. Es decir, que se va a traducir en toneladas de belleza. Y hablando de belleza, este coleguita viene además con ácido hialurónico incorporado. Que de nuevo es sinérgico con el colágeno. Lo potencia, ayuda a retenerlo. Y de nuevo, es fundamental para la salud de tendones, ligamentos. Y una vez más, te va a hacer mucho más guapo, mucho más guapa. Porque recuerda, puede que la belleza no siempre signifique salud. Pero la salud siempre significa belleza. Zinc. Zinc. Un mineral que en el caso de los hombres, juega un papel básico para el mantenimiento de los niveles óptimos de testosterona. Con todo lo que implica mejora de la líbido, mejor síntesis muscular, etcétera, etcétera. Y que además, en el caso de las mujeres, va a aumentar tu fertilidad. Es decir, tiene un papel muy importante. Además, es antiinflamatorio, va a reducir en los niveles de estrés oxidativo y va a mejorar tu sistema autoinmune. Tiene muchas más propiedades, pero no puede entrar. Muy importante, la capsulita tiene aditivos que no te hacen ninguna falta. La vamos a abrir y vamos a echar directamente el polvo en el batido. Magnesio. Y hablando de capsulitas, mi preferida, magnesio. Porque el magnesio es fundamental para el sistema nervioso. Muchos problemas como migrañas, insomnio, se pueden solucionar si resulta que tienes como gran, gran parte. De la población, una deficiencia no detectada de magnesio. También juega un papel importantísimo en la función mitocondrial. Te recuerdo que la mitocondria es la parte de las células encargada de producir energía, ATP. Por lo tanto, no quiero ni imaginar el efecto que puede tener sobre tu rendimiento deportivo, o el mantener unos niveles óptimos de magnesio. Tiene muchas otras propiedades, pero en general tienes que saber que tiene que estar equilibrado con el calcio. De hecho, va a evitar que el calcio se acumule en lugares equivocados, como tus arterias, por ejemplo, provocando arteriosclerosis. Y tiene que estar equilibrado también con la vitamina D y con la K2. Son sinérgicos, juegan un papel conjunto, tienen que estar muy compensados. Un inciso. Sí, está muy bien perseguir tu potencial biológico, pero ¿por qué no perseguir tu potencial humano total? ¿Por qué no ser la mejor versión de ti mismo? ¿Por qué no ser tu versión Ned Kaizen? Te lo digo porque tengo otros dos canales. Aparte de Salud Extrema, tienes Dinámicas Sociales y Psicología del Éxito. Para ser de verdad todo lo que puedes ser, sigue disfrutando del vídeo. Es altamente probable que tengas algún tipo de deficiencia de magnesio, porque para empezar, los alimentos, las frutas, las verduras, debido al empobrecimiento del suelo, ya no tienen tanto magnesio como solían tener hace, no sé, 100 años, 500 años, 1000 años. Y es muy importante también que mires tu pasado evolutivo, es decir, tus genes, tu etnia. ¿Cómo son tus antepasados? ¿De dónde vienen? Porque las razas más puras, muchos de vosotros en Latinoamérica que me estáis viendo, que tenéis antepasados indígenas, pues probablemente seáis muy eficientes eliminando magnesio. Porque en el entorno en el que evolucionasteis estaba todo repleto de magnesio y había que ser muy eficientes eliminando magnesio. Por lo tanto, el magnesio es muy importante y particularmente importante si provienes de algún tipo de etnia más pura. La chlorela es una microalga que está considerada como un superalimento, porque tiene muchos fitonutrientes que son extremadamente antioxidantes y extremadamente detoxificadores. Te puede ayudar con los efectos de la radiación, de la quimioterapia, y sobre todo puede evitar que los metales pesados se acumulen en tus órganos y en tus tejidos, porque tiene la propiedad de quelarse con ellos, es decir, de juntarse a ellos y arrastrarlos y ayudarte a eliminarlos de tu cuerpo. Espirulina. Y hablando de microalgas, te presento a la gran compañera de la chlorela, la espirulina. ¿Y por qué digo compañera? Pues porque este otro superalimento tiene efectos sinérgicos con la chlorela. Quiere decir que si los tomas juntos vas a notar mayores beneficios. Entre otras cosas, tiene poderosos efectos antioxidantes, antiinflamatorios y la capacidad de regular tus niveles de glucosa en sangre. Moringa. La moringa es otro superalimento al que podríamos dedicar vídeos y vídeos. Pero déjame que te adelante, que al igual que la chlorela, te puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Es muy antioxidante, antiinflamatorio y detox. De hecho, te va a proteger contra los efectos del arsénico. El arsénico es un veneno que no sé si lo sabes, pero que últimamente se está acumulando en el agua que bebemos, en el arroz y en otros alimentos. Canela. Y sorpresa, sorpresa, canela. ¿Quién nos iba a decir que esta inocente especia, de magnífico sabor, que le va a dar ese toque especial y único a tus batidos que te va a encantar, tiene además propiedades increíbles. Por ejemplo, se cree que puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis múltiple. También es efectiva contra hongos, bacterias e incluso el VIH. Has oído bien el virus del SIDA y estudios que apuntan a ello. Además, va a regular positivamente tus niveles de glucosa en sangre. Tiene muchos otros beneficios. Aparte, como te digo, está deliciosa. Sí que es importante que sepas, eso sí, que hay dos variedades, sobre todo, que se usan mucho, que son la celián y la acacia. Esta última, la acacia, debido a su alto contenido en cumarina, puede tener efectos tóxicos, por lo cual te recomiendo que si puedes distinguirlas, te fiñas a la primera, a la celián. Cacao. Y si hemos dicho que la canela te va a encantar, imagínate lo que va a ocurrir cuando la combines con cantidades abundantes de cacao, la estrella del sabor. Cacao puro, cacao con toda su grasa, cacao ecológico, que está cargadísimo de micronutrientes y de flavonoides. De hecho, es uno de los antioxidantes más poderosos que se conoce. Además, va a aumentar la cantidad de sangre y de oxígeno a tu cerebro, con lo cual te va a espabilar, a hacer que estés más despierto, más atento, más concentrado, va a sacar tu mejor versión. Y, por supuesto, va a tener un efecto antidepresivo, aunque solo sea por lo bueno que está. Bueno, pues ya está. Ya puedes disfrutar de tu delicioso batido Mario Luna, el batido oficial de salud extrema. Y recuerda que no te tienes que obsesionar con los ingredientes. Puedes poner, puedes quitar, puedes ir mejorando. Incluso, que quieres poner un día más cacao para mejorar el sabor, que quieres poner más plátano, pues adelante. Si te lo has ganado, dale duro. Y, por favor, recuerda que hay muchas personas que necesitan ver esto, así que compártelo con todos aquellos que aprecies de verdad. Hasta pronto, ganador. El café Mario Luna consta, sobre todo, de tres ingredientes. Tres grasas, principalmente saturadas. Esto que sostengo. ¿Es un manteca divino? ¿Es un superalimento? ¿Es un regalo de los dioses? ¿O es un veneno que nos está matando lentamente?